Yo siempre le decía, no, no, no vayas, no te van a matar, vos tenés que vivir, le decía yo, sí, pero yo tengo que luchar por este pueblo. El pueblo me necesita, necesita personas como yo que luchen por él. Él era Ariel Armando Darce Rivera. Somos una familia numerosa, de 11 hermanos, y él era el menor de todos, él era el más pequeño. Entonces era un muchacho alegre, inteligente, muy popular. Era un muchachito que se paraba en las esquinas y invitaba a la gente a acompañarlos a botar a Somoza, decía botemos a Somoza para que seamos libres de ese tirano ofresor. Eso que a un centro tecnológico le han puesto el nombre de Ariel, eso nos enorgullece, porque sabemos que él no va a morir nunca. El ejemplo de Ariel Darce, el ejemplo de nuestro héroe y mártires, es el que ha hecho posible que ellos tengan ahora un horizonte diferente al que teníamos. Eso es lo que él nos causó para llegar a la lucha, que todos fuéramos iguales, que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Y en la educación técnica ahorita lo estamos viviendo, está más fortalecida que nunca. Somos Tecnológico Nacional